4 Fíjate lo que hay que hacer, esto es una técnica, es un arte, es una ciencia prácticamente que salga, como ahi ya de higuitos ahi se mete por un lado, ahorita va a salir la piedra es peligrosísimo eso si, no hombre esto es un arte se volan con la misma fuerza en el mar es un arte, es un arte, es un arte, es un arte es un arte, es un arte, es un arte es un arte, es un arte, es un arte es un arte, es un arte, es un arte parece que viene una maquina la unica maquina fue de aquí aquí esta la unica maquina mira, es la maquina viviente el hombre maquina exacto ya lo has visto al hombre maquina en el youtube vea que ya es famoso el te lo has visto si lo has visto en el youtube si lo has visto en el youtube a verlo sirve que así sigue ardiendo le echas y va a seguir ardiendo y entonces va a agarrar más porque va a estar frío y caliente frío y caliente a ver te traigo un bote de agua primero que nada vamos a ver que esta este cerro de piedra no es piedra es roca son toneladas de roca alguien preguntara si se pueden romper pues aquí se esta viendo miren los cinceles miren el marro esta doblado dice que le de unos trancasos el cincel es un cincel aquí tiene el otro que ya esta dobladito aquí esta este otro como le pegará para que se doble mira nada más mira este que lo tiene aquí esta adentro y doblado pero fíjate en lo que lleva aventajado esto es a lo que todos conocemos como el hombre máquina pero el hombre máquina lleva todo esto aquí no entró ninguna máquina de de veras aquí todo esto lo ha sacado el hombre máquina al parecer según la explicación del maestro lo mas caliente es precisamente el fondo la base donde inicia la fogata donde inicia la lumbre la parte es el corazón la parte mas fuerte es el corazón donde esta la lumbre hasta abajo ya le vas a aventar el agua para quitarme si me da ganas de que todavía no tiene muy poco prendido ah pues tiene prendido pues si quieres otro ratito mas otro diez minutos ok hay que esperar diez minutos mas a ver a ver vamos echándole poquito a ver nomas hay que tener cuidadito déjame déjame espera un poquito espera un poquito déjame acomodo desde acá a ver a ver si no me avienta a ver a ver ah si a ver de este lado hay donde esta la craqueada el agua ya la se come ah apenas esta calentando hay que esperar un ratito mas nos vamos a esperar que se acabe toda esta leña de una vez para que se caliente bien la que ya esta bien caliente es la de este lado la de este lado si porque ya esta craqueo a ver 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 no pero si craqueo ya mira si si ya se partio le voy a llenar esta si 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 mira si le metes un cincel aquí si si ya se quebra fácil ajá si si traes barra ah hasta me da ganas de darle un marrazo a ver que pasa ahi aqui mira a ver a ver a ver dale un marrazo aqui no hacen cuidado porque esta ardiendo esto ahi mira que le metes aqui ajas que bonito se creio nada volado se creio nada volado y apenas la pusiste ah no ya trono si se creio nada volado vete si asi es no si sirve este asunto mira si 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 ayuda la lumbra costrita por costrita mira si no no si te ayuda la lumbra mira ahi esta ay y aqui esta otra craqueada mira mira si no pegale ahi veras mira aqui va ahi esta mira ahi esta mira ahi esta mira ahi va craqueando esta bien caliente la lumbra si y vemos aqui que esto es un trabajo bastante peligroso es muy peligroso porque aparte pues estas rajuelas van saliendo asi afiladitas mira nada mas maestro con estas rocas antes se utilizaban para hacer para cortar la carne de los venados mira esto sabes lo utilizaban los antiguos para cortar la carne de venado se puede destazar un animal y comerselos en el cerro porque esta filosísimo mira nada mas y tu estas trabajando con todo esto tu lo has hecho esto aqui podemos atestificar atestiguar por ejemplo aqui esta mi amigo jose que también es un gran artista de la construccion que aqui tenemos aqui no ha entrado ninguna maquina garantizado que no hay ninguna maquina aqui todo esto ha sido a mano y lo hemos venido siguiendo como una cosa extraña extraordinaria algo completamente fuera de lo que hemos visto porque aqui todavía no hay una sola persona una sola maquina que haya logrado hacer esto y todos lo sabemos porque aqui estan el tamaño de estas inmensas toneladas esta es una roca gigantesca maestro es un maestro de romper piedra como detectas hasta donde va a llegar y como le vas a hacer aqui porque aqui vas a tener que utilizar dijiste que el fuego ah como seria meter diesel gasolina o que seria madera 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 se calienta y ya que esta ardiendo se le mete el agua ya que mire que ya se vea medio aca entonces si le deje un chorron de agua y empieza a tronar esa es que si le bajo uno bueno pues ya vimos como ardió esto como craqueo y ahi esta otra craqueada mira ahi se ve otra y asi se va yendo de cascarita por cascarita se va tronando bueno esto es muy importante hay que dejarlo calentar entre mas se caliente mucho mejor a ver dale hay otra craqueada mira hay otra craqueada mira hay otra craqueada mira aventado una piedra para aca cuidado se va craqueando se va craqueando mas ajá es que si le veras y ya se va metiendo el sol y aun asi aqui nuestro amigo el hombre maquina sigue activo porque las las maquinas se podrán cansar pero esta maquina nunca se cansa esta maquina ni siquiera usa diésel ni gasolina usa pura agua pura agua en radiador con pura agua tiene no y lo curioso que le decía que se me hace curioso que el no usa caguama no usa cerveza este es el unico albañil que he visto que no usa cerveza muchachos jugos y aguas asi que por eso siempre le traemos su aguita siempre que andamos por aqui le traemos su agua de 2 litros un agua mineral bien sabrosa y su botanita porque esta maquina trabaja con pura agua mira por un lado y por otro tiene mucho campo de acción aqui esta tronandose este toma y asi se la ha ido aventando asi bueno por aqui vamos a seguir en contacto y vamos a seguir la obra de esta gran maquina humana la maquina humana que algunos no sabiamos que existia yo ya lo conocia pero no sabia lo que podia hacer yo ya lo habia visto revolver mezcla hizo un pozo alla muy grande tambien ya lo pusiste pero esto es su obra magistral la obra mas grande que ha hecho en su vida y pues aqui estan miren todas estas rocas aqui salen tu ya tienes muchisima experiencia en esto es tu especialidad tu papa te enseño a hacer esto en Sinaloa desde chiquillo aprendiste a hacer eso ya estaba grandecido yo lo miraba que empezaba a meterle fuego a la piedra y ya cuando miraba ya se miraba la piedra medio rojona asi como y le echaba un chorron de agua y empezaba a tronar esa maquina dices que salen volando yo miraba pareciera palomitas esta bien peligroso si esta peligroso por eso en ese momento no debe haber niños no nada cuando hacen lumbre por eso ponen una cartera abajo porque el cemento revienta hace hoyos en el asfalto que se le pone? una lamina para evitar que rompa el cemento osea es como cuando ponen barrenos que tambien se le pone algo arriba para que no vuelan hasta arriba porque vuelan una lumbre aqui empieza a brotar el cemento se quiebra truena ah ya has hecho este jalecillo? si una vez estabamos ahi en un ambiente y había lumbre y parecia que le echaban barrenos y tronaban dos camiones de piedra ya le regalo al patrón dos camiones de piedra regalaste dos camiones maestro ya con este tiene para la cimentación exactamente para que vean lo que hace una maquina aparte de que produce roca para la cimentación empareja el terreno pues aqui queda para para la posteridad y que el hombre maquina espero que por ahi haya otros miren esperamos que por ahi haya otros maquinas que no se rajen igual que este pero este nos pertenece porque es aqui de la comunidad pero bueno tal vez en alguna oportunidad les de su telefono para que lo contraten porque pues vale la pena demostrarle al mundo lo que hace un hombre con 5 marros digo con un marro 5 cinceles una barra algo de leña y un chorro de agua asi que para los amigos de youtube un regalo mas antes de que se nos vaya el sol esto es se esta metiendo precisamente nos esta diciendo adios mira ahi se ven el cerro los ultimos saludos del sol pero el tan fresco como la mañana oye que hora empezaste maestro empecé tardio como a las 3 si porque esta bien fuerte el sol vea esta como a 35 grados ahorita pero bueno aqui vemos que el resultado es lento y paulatino diario es un avance asi es la paciencia va maestro que es la principal cualidad la paciencia va el que no tiene paciencia no logra hacer nada se acelera una vez uno y le da fondo de marro si exacto si tiene razon si esto se necesita la primer cualidad es la paciencia si les digo yo mucho no te no te la coja poquito que el pedacito que va arrancando es muy bueno si yo si me la llevo si ahí se ve mira pedacito por pedacito todo lo que llevas no le aflojas al siguiente día están los boquetotes como si fuera barreno la lumbre es mágica y bueno tienes que echarle el agua luego luego inmediatamente en cuanto esta ardiendo no no dejala que se caliente como cuanto tiempo le calculas pues un ratillo dejala que se nomas meterle lumbre machín para que se caliente la piedra y luego le avientas el chisguetón de agua ya le empiezan a aventar agua y empieza pum con un bote a los lejitos porque que te pegue una piedra te mata fíjate que es esta hora aquí vas a ser tu solo estas comprometido a emparejar ese terreno completito ah pues prácticamente ya esta al nivel de ese ya ajá si es lo que vemos que ya lo nivelaste mira si si y por ejemplo estos cinceles como le haces para enderezarlos ya se quedan asi o que si los puedes endrezar si lo meto en la lumbre y se calienten y lo empiezo a como si fueras un como meterlo a la fragua como si fueras un un herrero un herrero ya a formarlo otra vez para que se tiemblen otra vez o sea que esto los has doblado pero a puro marrazo eso es muy importante ese es un arte ya voy a empezar a hacer el humbre cuando meterle tengo aceite mejor echarle agua exacto esto es el arte de emparejar un terreno de pura roca con todo lo que implique fuerza ahora si mi respeto verdad ese estado muchacho no 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 te ayuda ya le acaban de decir respetos para el maestro ah muy bien maestro tu tambien vas a ser un gran maestro va a ser grandes maestros porque se fijan bien en lo que esta haciendo el maestro aquí y bueno pues adelante mira ya esta temblando la roca eh esta temblando maestro le estas haciendo que tiemble eso es maravilloso maestro ya va a tronar ya va a tronar si pero ahi se ve claramente como esta tronando y ese es el chueco ya el cincel ya esta muy cateado no aguanto y nada mas imaginando todas estas rocas grandotes imagino como le con una mano con una mano con una mano muy cierto ahi estamos en contacto muchachos seguimos aqui participando de la actividad del hombre maquina en un dia mas de labor que cada dia es un exito mira ya la hizo temblar y la temblo el toño el toño me estaba diciendo el otro día de las pieras eh ajá que si no que no habia pieras aca para su barda ajá le dije pues me gusta hay muchos imagino cuando quieras cuando quieras cuando quieras es tu casa no aquí hay muchísima piedra cuando quieras es tu casa de vejez verdad muy bien es cierto bueno ahí seguimos en contacto maestro y nos despedimos dándole trancasos a este cincel y que la lumbre siga haciendo su trabajo ahi esta maestro hombre maquina eres la parca eres un gran trabajador y un vecino de aqui de la comunidad que se te admira en youtube se te admira mucho gracias maestro ahi estamos como dice el maestro genio ahi estamos ahi estamos eso es todo miren aqui hay dos personas que viven en esta comunidad y saben que aqui una maquina no puede ah no aqui no entra ninguna maquina de ninguna porque algunos amigos dicen que porque no meten maquina ni los rotomartillos ni los rotomartillos yo estaba ahi cuando la maquina le quebraron los dientes ahi ajá estaba ahi mis primos ahi cuando le hicieron el pedazo de cincel para allá cuando apenas estabamos viendo a ver como hacerle ahi al jale ahi ajá cuando miramos que pum botaban los pedazos de los dientes si de la maquina de las maquinas no le dijo el amigo sabes que loco me va a salir mas caro las uñas si vea que no entra si a mi tambien me paso lo mismo me va a salir mas caro las uñas del talado de esa madre entonces aqui por ejemplo es maña fuerza conocimiento teson pero mucha muchísima paciencia porque estas estas rocas estan como una muestra de que es lo ultimo que queda vea ya con esto termina se empareja vea el pedacito de eso aqui tambien es un buen puño de roca mira aqui es pura roca y aqui tu estas comprometido hasta llegar hasta donde debes de llegar no exactamente ya me rebotan y me pegan exacto oye tu crees que hay un tipo mira vamos a ver el tamaño de las rocas porque es que cuanto le calculas aqui varias toneladas de roca toneladas es mas practicamente aqui ni tierra hay mira esto es lo que ha sacado el pura roca pobre el peron de tierra todo a mi una pata de tierra cuando recien le pegue ahi nomas esto de aqui ya de donde empiezan a salir las piedras ya empezo a estar rollo si aqui esta parte de aqui como que no batallaste tanto aqui era como que iba mas o menos no la neta en un ratito me vente el pedazo ese asi por arriba si hasta que llegase esta parte digamos es un metro ya 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 empezar a buscar cejas para reventar como cuanto le calculas que fue lo que lo que se hundio para llegar a la piedra dura un metro o menos si pues miren hasta ahi es donde estan las piedras ahi esta el color de la tierra si ahi esta ahi esta donde donde empezo y al llegar aqui bueno desgraciadamente te voy a hacer sincero que los patrones jamas se imaginan no 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 valoran el esfuerzo de uno no valoran los patrones yo no se porque no no lo motivan aun exactamente mira porque aqui es una cama de pura piedra yo hago lo mismo ando calmado pues porque pues no no pues calmado y todo lo que has hecho no si jaja fíjate ahora si anduviera no hay motivacion exacto pero mira aun calmado y es ah precisamente dicen los muchachos vea que esto te lo avientas en ratitos asi te lo has aventado en ratitos en ratitos y mira en ratitos lo que ha hecho entonces ojala que se pueda tener el video de cuando estes quemandole cuando se para que vea como como brotan las piedras yo te voy a decir cuando mas quiero destaparlas un poquito mas ajaa si no se puede le voy a meter el humbrio exactamente y eso va a ser muy interesante ver como truena le voy a meter el humbrio porque esto muchos no lo saben bueno entonces que crees que con plastico se puede dar leña o diesel gasolina no con leña porque el plastico aqui ya se ve que empezó a crackear esta mira ahi se ve claramente esta lumbre debe ir aqui abajo ahi se ve la crackeadota mira esta no subida la lumbre ahi debe ir la lumbre ahi debe ir la lumbre asi que le pegue aqui la lumbre ahi de abajo para arriba va si exactamente que le pegue por los lados como las pierras de caliente va si no mas que ahora esta ya quedo aca sin nada mira si dejamiento esta para aca ay esta rindo esta si no ahi asi pa que tambien agarre esta de aca se quemo que esta muy caliente si ahi si ah es que yo traia uno para y aqui se va amigra ay cabrón ohhh eso es peligrosisimo eh mira mira lo que estas haciendo hay bola el marro y le tienes que atinar en la mera cabecita no, pero es que ese es mi para saber como ah, para que uno aviente al otro mira el marro mira el marro como esta, mira si, ahora le tienes que dar al revés ahora lo volteas lo volteas al revés ay ahí ya emparejó si, híjole no cae duda que por eso se le hambre la máquina mira muchachos, se le hambre la máquina con barra, con marro y con cincel es un trabajo pero demasiado peligroso, difícil y se necesita muchísima experiencia ahí va el otro y está chuequito, mira y está ladeado, y aún así lo metes a veces se endereza mientras ahí le está pegando, acá se está ardiendo esto yo le voy a ayudar acá con la lumbre para irla que no se vaya a bajar la temperatura aguas, aquí hay que ponerla exactamente aquí ahí está ahí está es que está flojando tiene que tiene que tiene que que pero no es que un pez que termina para no ver lo que se paga si yo puedo ir disfrutada ya no voy a ir en tu casa no voy a tocar o sea no la va a dejar reventar o sea aquí ponerle pura leña pura leña y dejar que arda machin una media hora pero que se caliente machin para que huelen los pedazos esto va a ser muy interesante verlo al rato lo echamos al rato lo vamos allá mira tú eres ya bastante famoso ni te imaginas tú eres una persona muy conocida última hora hasta el ratito le he hecho lumbre tú eres conocido como el hombre máquina pero dices que tú te decían la parca me dicen así este es el nombre ¿cuál nombre te gusta? es mi apodo la parca porque el maestro Arnoldo quisiera componerte un corrido como quieres que te lo componga como la parca o como el hombre máquina no pues el hombre máquina pues aquellos güey me empezaron a decir así ah ya te conocen los calafieros ah sí los calafieros el que eres bien famoso los calafieros ya te conocen vea te ubican fácil bueno cualicele para allá ven y díganle ya también si es que es que es conocido como el hombre máquina cada vez que el pasado macman es en inglés macman ajá macman dice nadie viene la máquina ahí ah si a la tienda ah pues mira ahora tu nombre que te gusta que te digan es la parca la parca bueno entonces el maestro Arnoldo a cualquiera le compone su corrido y y este ya merece su corrido es que este es un esto merece una canción a doneto ahí no le entró el tratomartillo y yo con la barra le pedí un entre si le pedí un entre y ya le dejé ya dos venonas están abiertas ahí lo más acá es lo de arriba no más es profesional si ya le tengo avanzado un tramo bajo y pues si las personas que hacen algo especial merecen un corrido especial porque ya estás destacando como algo imposible de creer a menos que se vea no si no se ve no se cree se pega un tiro uno porque se pega unos putazones con los inceles te pegan y te pegan ya llevo varios trancasos aquí en las piernas ajá en los dedos aquí también ya me ha tronado rebotan para arriba si como no los metales si cuidado con los ojos también son tentocitos pero esos tentocitos te rajan mira mira los tentocitos mira son bien madreados si mira y tiene las manos grandotas mira son manos de máquina mira como de un robot yo no usaba guantes mira yo tenía la mano gigante de un robot ahí está la mano del hombre máquina para que vean que si la manota si ya te habían dicho que tienes una manota si no el brazo mira si parece como un hombre máquina mira me decía me acuerdo cuando iba a tirar guantes me decía el 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 entonces has boxeado también si no tiré guantes pues si luego no se ve tiramos guantes antes no no se ve defensa personal si no pues se ve que eres machinpa estas cosas no no si un putazo lo he tomado fácil sabes pegar machinpa eres buen deportista Sí, la hora de los trancados nomás aprieta uno el cuerpo con sopa Sí, no, se ve que es boxeador de profesión, de nacimiento Porque su cuerpo, fíjate, delgadito Delgado y largote en los brazos Está corrioso uno Está corrioso Sí, aquí pues mira Si la piedra, esta roca No ha resistido a tus trancados, los cinceles, ya los doblaste Imagínate el pobre boxeador que se te ponga No, pues ya habrá la fuerza que hace mucha fuerza Aquí está, mira, vamos a despedirnos saludando a los fierros ¿Qué le aventajaste aquí? Ya se van chocando, machín A ver el marro, vamos a verlo otra vez Y se tiene que enderezar Ya le das al revés O le pego la piedra Ahora sí está bien caliente, ¿no? Le echamos el agua hasta que se acabe toda la leña Como quieran A ver Vamos con la botella ahora Avientale Échale Ahora esta de acá Mira, se va rajando Ahí está rajando Ahí está rajando Por arriba Se va rajando Ahí está una rajada Sí, ahí se cortó Ahora la de allá Mira, aquí está bien craqueada Ya mira Ya tiene esta craqueada Aquí está rajando Sí, está tronando Sí, está tronando Ahorita Sí, está tronando Ahora esta madre No, se va rajando Ahí le pego un marrazo A ver, échale uno A huevo, le pego el marrazo Ahí se huele ahí Sí Si Y le va a llenar Ajá Mira, ahí ya se creció Un buen tramo Sí Esa madre con el agua Aquí no tiene que reventar Ajá Allá se reventó Toda mía Sí Ahí se reventó Aquí Aquí está reventado Un cachote Hay que tomar Entre más lumbre le meto Más mejor Sí Está tronando Ajá No, me hubiera gustado Que la hubiera visto Para que estuviera caliente Para que viera Cómo huelan los pedagos Sí, sí me imagino Aguas nebo Sí Sí Aparte era bueno Pegarle Ah, el que quieras En mayo como pegarle Lo está caliente Sí Ajá Está muy caliente Lo vieron Qué truena Lo tiene Ahí está A ver, dale ahí Aquí todo va a estar Traqueado Qué bonito bailó Ahí está el pedazote que salió Y así Cacho por cacho Aquí está otra traqueada Y ahí se va yendo Bueno, el sol se nos fue Y seguimos en contacto Así diario Un pedacito Y de poco a poquito Aquí vamos Ok Sale pues Ahí estamos en contacto Saludando a los fierros Que utiliza aquí el maestro Aquí los tiene enterrados Aquí está Aquí está Con esto Vemos que la fuerza Pues está en el maestro En su fuerza Y en su capacidad Pero aparte de todo El conocimiento Porque tienes que saber Dónde darle el trancazo No, y cuando mire que el cincel se aflojó Apriétalo Porque si no Se bota Sí, es peligrosísimo Si Ya me han chinteado Así los pinches cinceles Esta es una clase muy importante Nomás se empinjan A ver, para arriba Como los cravos Cuando los estás pegando Que botan, ¿verdad? Ya ves que vuelan Sí Ah, pues de cuenta Igual Así vuelan los cinceles Sí, por el putazón Guau Con el marrón Ese me quebró el marrón Ay, hijo Como el del chavo A ver Como el del chavo El chipote chillón Lo tuve que atrozar Porque arrancó todo Ya me daba miedo Ay, en la torre A ver Ponlo aquí Para verlo Mira Te lo hiciste pedazos Mira nomás Está el marrón Híjole Algo bien El chapolé Qué barbaridad Hombre, mira Mira, fíjate Los trangazones Ahí están los putazos Ajá Los cinceles de aquí Pues no es por nada Que te queda bien El nombre máquina Porque Pues que eres Una máquina viviente Mira Es como Como un robot De los que andan Me arreglaron otro Nomás que el otro Le pusieron un tubo Muy grueso atrás Me gana el peso Mira Todavía le ha pegado Así en las piedras Y me lleva de paso El marrón Y ahí voy atrás de él Me da vuelta el marrón Hijo de su madre No hombre Casi dejo el remolino No pues fíjate que esto Esto es muy bueno verlo Y aparte de todo Ya que esté terminado El asunto Lo que va a construir Aquí el maestro Mira Esto lo hizo el maestro Jube Que le decimos El ídolo del pueblo Vicente Fernández Porque se parece a Vicente ¿Va? Tú te consta Que lo hizo él Todo Mira Desde abajo No sé si te tocó ver Que lo hizo desde abajo Todo completito Y bueno Pues es un gran maestro También Que son amigos Tú le ayudaste Pues si yo le venías Ve a batir mezcla De hecho hay un video Por ahí Donde estás batiendo mezcla Eres muy bueno También para batir mezcla De volada Para la pala Para la pala también Muy buen chalán De todo Si no es que Este es un gran trabajador Y pues merece Su reconocimiento Como Le decimos El hombre máquina Pero Pues a él le gusta Que le digan la parca Pero sea como sea Aquí lo vemos No cualquiera Es como este Y este es un gran vecino De aquí De la comunidad Aquí tenemos Grandes Grandes héroes En esta comunidad Por eso El maestro Le va a componer Su corrido También Porque lo merece Si Terminamos ¿Quiere que le haga El ese acá también De este lado? Ajá Quiere que le haga El hoyo acá Sí Porque hay que Dice aquí el maestro Que lo importante Es que esté bien La lumbra Y sí Aquí el maestro José Que es un gran vecino Pues nos regaló Leña Él es una persona También muy servicial Aquí a la comunidad Siempre se ha portado Muy bien con todos Es un gran amigo El maestro José Él tiene Su trabajo Y aparte Aquí construye Su propia casa Es también Muy inteligente Y Que pues nos ayuda Mucho también En la comunidad Aquí va un avión No lo encuentro Se fue Aquí está Oye Este Si está Aventando Muy buena Lumbre Entonces Significa que Para que entraba Más Ajá No pero aún así Pues yo creo Que con esto También se va a ver El resultado ¿Verdad? Está bien fuerte Está calentando Sí Y bien macizo Que está calentando La verdad Así Si miren Aquí vemos Como la lumbre Va a hacer el trabajo De lo que El cincel También hace Este y la lumbre Hacen el mismo trabajo Ok Pues ahí va Ya llevamos Como 10 minutos Y Es muy bueno ver Que la lumbre Siempre ha sido Un gran aliado Del ser humano Si no Fuera para la lumbre No existían Los tabiques Los ladrillos No tendríamos Nuestros frijoles Que acabo de poner Mis frijoles Si es muy La lumbre Olvídate Es Las cosas más importantes Que hay para cocinar Y los frijoles Son de los más deliciosos Que puede existir en la vida Frijoles con tortilla Chile y huevo Los beans Famosos beans Sí beans Ah si sabes Un poco de inglés ¿Verdad? Sí ¿Viste en Estados Unidos También? Tengo mucha familia En el otro lado Ah si Mira guaya Por ejemplo La piedra allí se rajó Ya mira Y sin agua Y sin agua Está rajando Sí es cierto Ahora imagínate Cuando le eches el agua Con el puro calorcito Sí Ahí se ve la línea Sí ahí se ve una línea Que ya crackeó Mira Ya está crackeando Ajá Es que las peras Estas truenan Con lo caliente Sí Y podría ahorita Tronar hasta que le eches el agua No Y ahí en vez Que empiezan a tronar ¿Alvientan pedacitos? Ajá Truenan Entonces aquí Donde vamos a ver Que va Yo le calculo Que va a tronar Más aquella De aquel lado Mira Porque Si allá Le está pegando más Y a lo mejor También agarra Un poquito de acá Al menos Mira Permíteme Voy a meter mi cuchara ¿Está bien? A ver Ahí se lo vamos a echar En medio Mira Está caliente Sí Para que alcance A venirse un poquito Para acá Está riendo Pero Ahí está Sí está bien caliente Tiene que traerle Un cuchillo Que caliente Machín Exacto Y si es bueno Tener La precaución Al fuego Pero también Pues entrarle Porque no vamos a dejar Que una persona Haga todo Porque Ni modo Tú hazlo todo Tú hazlo todo No No te acabe Mira Se siente fuerte Sí Y ahorita que el sol Ya está a punto de meterse Pues está dando Su último servicio Esta cosa No se truenan las mares Pues como ves Es pura piedra La bebé Todo eso Ya Ya esta mares Ya no es tierra Es pura piedra Aquí no utilizaste nada La lumbre A pura mano Fue todo esto Yo a mano El hoyo también Le eché a pura mano Esta es la primera vez Que vas a meter lumbre Aquí en esta parte Yo a la primera vez Que voy a meter lumbre Yo no le metí a lumbre Vamos viendo Yo a pura Puro fin Perfecto Eso está muy bueno Órale Bueno maestro Pues eres un gran maestro Y sigues siendo Uno de los ídolos De YouTube Porque te lo mereces Ya sabes Que se te reconoce A las personas Que saben Hacer algo macizo Se les reconoce Y se les da el valor Más que nada Con una gran canción Que te van a componer Para que Se te dé El valor Como hombre máquina Como gran destructor De piedras Eso Y Que aquí quede De muestra Para todos los amigos Gracias Y Y esto lo haces En ratitos Y nunca ha entrado Una máquina Aquí Tú eres la única Máquina Que ha entrado Aquí El que puede Entrar Es el pistón Es el único Pero también Que putizo Se pega Y cobra carísimo Eso Y cobra carísimo Esa madre Trae como Igual que el retomartillo Trae una punta Enfrente Y esa ¿Con qué gas? Con gasolina No Esa madre Como es como Esa madre No sé qué pedo Pero trae Está fuerte La madre Y está Vito trabajar ¿Será eléctrico O de gasolina? No Esa madre Yo creo Son Hidráulicos Ah con aire Con aire Ah si es cierto Con aire es bien machina Es de aire Si revienta Es más fuerte El de aire Pero también Tienes que amacizarlo Porque si no te baila Tienes que tener Me amacizarlo Tienes que estar Un vato bien Órale Pues apenas Como tú ¿No? Porque tú Si le sabes Yo habito Como agarra una mano Esa madre Tienes que saberlo Tomar es como Un potro salvaje Tienes que saberlo Usarle a su madre Ok Bueno pues ya te conocen Y recuerda que Sigue siendo una persona Reconocida Reconocida por tu mérito Y por tu realidad Y por tu trabajo Y por tus resultados Que nunca te has rajado Luego te voy a enseñar La idea de aquel lado Hay que ver también Todo tu trabajo Para que te conozcan Y te den tu prestigio Porque una persona Que sabe algo Hay que darle su prestigio Y su valor Y su reconocimiento De gran maestro Gran maestro máquina Ahí estamos maestro Para youtube Regalado para youtube Ahí les va Se trata de ver Que aquí el maestro Nos va a demostrar Como la lumbre La lumbre Media hora de lumbre Y luego agua Va a ser que se Craqueen estas rocas ¿Cuál se va a craquear? ¿Las de este lado O las de este lado O las dos? A ver cuál truena Ok La pusiste en el mero centro Ok Aquí es muy importante Que tengamos mucha leña Que dure media hora Ardiendo más o menos Y tiene que abrazar A las dos rocas O tiene que con puro Pues el aire Las mandan El fuego Ah muy bien Tú ya alguna vez Has hecho este jale maestro O es la primera vez Que lo vas a hacer Yo es la primera Que lo voy a hacer Ok Y aquí vamos a ver También tiene que haber agua disponible ¿Verdad? Ah, ya, ya Porque así En el momento En que esté bien ardiendo Que esté ardiendo Al rojo vivo Prácticamente Ahí es cuando Se le tiene que echar agua Para que explote Y se tiene uno que quitar ¿Verdad? Porque puede Puede aventar Como bala Dices ¿Verdad? Hay que tener muchísimo cuidado Con esto Pero sí Es muy bueno tener Pues en consideración Que a veces La fuerza del ser humano También se puede ayudar Con este tipo de De sabiduría Porque ese es un conocimiento ¿Verdad? Es una sabiduría Que se implementa Aunque yo de esa mano No lo quito Porque yo Yo tomo las ingredientes Tú con lumbre y sin lumbre ¿Verdad? Pero usted también Yo he querido hacer este jale también A ver qué A ver Sí Qué pancho hace Exactamente Bueno entonces Vamos a darle su tiempecito Porque es muy importante Darle tiempo Pero vamos Veamos que aquí hay leña Pues Y también Tenemos que utilizar Material que no contamine ¿Verdad? Como acabas de decir No utilizar material Que produzca contaminación En este caso Se utiliza la leña Principalmente ¿Verdad maestro? Caliente machín la piedra Caliente machín la piedra No debemos utilizar Llantas ni nada De eso Porque hace muchísimo Contaminaciones Terrible eso No en breve En breve Lleve la patrulla Sí, sí Cuidado Y Ay oye Está fuerte Sí Imagínate cómo va a tronar ahorita Me imagino yo Que va a tronar bien bonito Sí Sí Venga Una propinita Porque te lo mereces Porque Eres un gran maestro A los maestros hay que Pues darles una remuneración Y entenderlos Y darles el valor Claro que A veces el patrón Es el que menos El que menos Te da tu remuneración Pero aquí lo vemos Como un conocimiento Para las personas Yo también Esto lo vi En un tutorial Pero en inglés De unos americanos Los americanos Hay en trucha También ¿Verdad? Lo que tienen los americanos Sí Tú has sido de Estados Unidos Pero para cosas pesadas No, no, no Son muy débiles de músculos Pero esos son los que tienen Que son buenos Para la cargadora Sí Por ejemplo Este es un truco muy bueno Yo no les he hecho contra ellos Porque yo los he visto Los admiras Yo andado con ellos Ah, sí ¿Sí has trabajado con ellos? Yo andado así Con ellos En las iglesias Son bien rápidos Para hacer los cantones De madera ¿Verdad? Aquí han venido a ayudar A la comunidad ¿Verdad? Sí No, no Yo iba muy Yo iba a una parte Que le decían Tilihuas Ah, sí Tilihuas Es de los indios Tilihuas Ahí tengo Un cuñado mío Es pastor ahí Pastor cristiano Este es esposo De mi hermana Que también es cristiana Y él es pastor Ahí con los Tilihuas Con la raza De los Tilihuas Yo iba con un pastor Que se llama Teo Se dice el Teo Ah Pues yo de morrillo Iba mucho a la iglesia Ajá No más que Puyá Me Me Zafané Sí Yo he estado en Quiligua Yo he ido varias veces También ahí Con los indios Quiligua El Valle de la Trinidad También ahí Ahí está una hermana También Yo Yo he estado en Quiligua También grandota Sí Sí Ahí está También Te contratan Para la La corta De la De la milpilla ¿De la cuál? De la milpilla Es una milpilla Que se utiliza Para ciertas cosas Sí Y te pagan muy bien Te pagan a mil pesos El día Nomás que es por tres meses A puro machete Mira De las nueve de la mañana A las dos de la tarde Ya te ganaste tus mil pesos Yo soy bueno por el machete ¿Quién? Yo Ah, me imagínate Ahí te amarías Con una mano Y son temporadas De tres meses Nosotros En Sinaloa Le llamamos Pues Es Taspanear Esa madre Taspanear Ándale Taspaneamos Los palos Así Pum, pum Pues limpiando Pues para No, y contrata gente Desde acá Porque se van desde acá Los hijos de De mi cuñado Se van Por tres meses Y se rayan Y todos los que quieran ir Hay mucho jale Sí, no No, sí Pero sí Hay que saber Manejar bien el machete Afilarlo y todo Ya sabes que se afila Tener mucho cuidado Mucho cuidado Exacto Esa madre Te 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 Exacto Bueno, déjame hacer Una pequeñita pausa Y a pesar de que la lumbre Este en medio Y Pudiera estar En la mera Punta de la piedra Hubiera estado mejor Yo quiero bajarle más Hasta abajo Para que Figuera el cuevito Porque la lumbre Dice Pero aún así Está haciendo doble trabajo Porque está Quemando las dos rocas Vamos a ver Cuál de las dos Es la que craquea Más rápido Pero si esta lumbre Estuviera arriba De una piedra Sería mucho mejor ¿Verdad? No, no Que pegue abajito Para que le pegue La lumbre El cuevito Ah, ok El tremado Aquí está mejor Que le pegue De los dos Ah, ok Sí, sí, sí Muy bien Entonces, así está bien La lumbre Le está pegando Para arriba Ya Ah, ok Un parque hispano Es Un parque hispano ¿Verdad?